Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Decora tu habitación con estas originales cabeceras que puedes hacer tú misma. Idea 1. Con cortinero y tapiz. Idea 2. Cabeceras de cojines. Idea 3. Colcha plegada. Idea 4. Tablones pintados. Idea 5. Cortina con mensajes. Idea 6. Listones de madera. Idea 7. Ligas de colores. Idea 7. Ligas de colores. Idea 8. Tablas de colores. Idea 9. Cabeceras de almohadones. Idea 9. Cabeceras de almohadones. Idea 9. Cabeceras de almohadones. Idea 10. Cogines trenzados. Idea 11. Respaldo en cuero. Idea 10. Cabeceras de almohadones. Idea 12. Cogines de cuero. Idea 13. Cogines de raso. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea. La